Dice, haz que el plan te funcione. Es decir, esto es como un auto. No va solito a ningún lado. Tú lo prendes, y tú qué? Le aceleras. Y dependiendo de qué tanto tú le aceleres, es que tan rápido va. No es solito, pues fue, ¿no? Entonces, igual aquí. En las mismas circunstancias, unos avanzan hasta la cima y otros se rezagan. En las mismas circunstancias. Es decir, tú pones las circunstancias difíciles, unos llegan a la cima, otros se quedan atrás. Ahora las pones fáciles. De todos modos, unos llegan a la cima y otros se quedan, ¿qué? Atrás. ¿Qué quiere decir? No son las circunstancias, es que la persona. ¿Verdad? El plan imperfecto de hoy es muchísimo mejor que el plan perfecto de mañana. Porque hay gente que no inicia, que no da el primer paso esperando el plan perfecto. Que dice, bueno, ahorita no tengo oficina. Pero cuando la tenga, entonces me pongo en acción. Ahorita no tengo tiempo, pero cuando lo tenga, entonces me pongo en acción. Y está esperando todo perfecto, ¿no? Como dice Zig Ziglar en su libro. Que no sale de su casa hasta que todos los semáforos se pongan en verde. Para llegar rápido. Y no es así. Es imposible. Imagínate tú. Que dices, vengo de Cuauhtitlán, Iscali. Voy allá a la reforma. Oye, pero ¿cómo están los semáforos? Bueno, unos en rojo y otros en verde. Ah, no. Avísame cuando estén todos en verde. ¿Qué pasaría? Nunca saldría. Lo mismo pasa aquí. ¿Verdad? No te esperes a que esté el plan perfecto. Hay gente que se espera a saberlo todo. Bueno, ahorita todavía no lo entiendo bien. Ya cuando lo sepa, entonces me pongo en acción. No. ¿Cuál es la solución a eso? Lo importante es empezar y empieza como estés. Si estás viejo, empiezas viejo. Si estás joven, empiezas joven. Si tienes tiempo, empiezas con tiempo. Si no tienes tiempo, empiezas igual. Si te ayuda tu esposa, qué bueno. Y si no, de todos modos lo inicias. Si te apoya tu familia, qué bueno. Y si no, de todos modos, empiezas. ¿Me estoy explicando? Si tienes oficina, empiezas. Y si no, de todos modos lo haces. Esa es la clave. ¿Verdad? Es como si yo me hubiera esperado a tener esta oficina, este aparato y los proyectores para empezar mi negocio. No. Empecé. Y ya después lo vas, ¿qué? Mejorando. ¿Entienden esa parte? Entonces, empiezas teniendo lo que tengas. Estés donde estés. ¿Verdad? Y después lo mejoras. Multiplicación. Es como yo aquí, a la gente cuando va a dar reuniones, la aviento de una vez. Órale, aviéntate. Pero no sé. Ya vas a aprender. Y si me sale mal, no importa. Después lo haces bien. ¿Entienden eso? La vida es así. No te dicen, ya sabes el embarazo, ya sabes cómo es eso, ya lo entiendes bien, y el parto y la cesárea, ahora sí embarazas. ¿Verdad que no? Pues no. ¿No es cierto eso? O ya sabes lo que es un hijo, cómo se cría, ahora sí ya Dios te deja tenerlo, pues no. Llegas, Dios, ya ahora sí lo sé todo, ya déjame tener un hijo. ¿Verdad que no? ¿Qué hacen? Te avientan. ¿Y cómo lo haces? Ya sabes en qué ciudad naciste y todo eso, ¿verdad que no? ¿Qué? Te avientan y funciona. ¿Sí o no? Sí. Multiplicación. Si de cada cliente con resultados, por lo menos obtuvieras dos clientes más, que nadie lo hace, ojo, ¿eh? ¿Qué pasaría? Tendrías esa multiplicación. De dos pasas a cuatro hasta dos mil. ¿Se imaginan lo que sería tener dos mil clientes? ¿Pero saben qué? No cuidan bien ni siquiera uno, sino para sacar dos de cada uno. ¿Es la verdad? Y otros, pues hacen lo que hago yo, o lo que hice yo. Ya que tienes un grupo de distribuidores que te da suficientes ingresos, pues ya te olvidas prácticamente de los clientes. ¿Verdad? Es así. Entonces la mayoría de la gente se la pasa consiguiendo todos los meses prácticamente clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos, porque no sacaron suficientes referidos de los que ya tenían. Algunos ni siquiera consiguen que la gente siga repitiendo el producto. ¿Verdad? La multiplicación no ocurre por sí sola. Tú tienes que generarla y hacer que suceda. Tú eres el que tiene que hacer que suceda. Como aquí. No es que simplemente hay seminarios, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que la gente venga, que oiga y que venga al seminario. Y luego que se meta y que despegue. Eres tú el que tiene que generarlo. Es aquí como sembrar hoy y cosechar mañana. La mayor parte de las veces los productos no te los compran el mismo día. Te dicen trámelo en dos semanas, en un mes, a veces pasa hasta cuarenta y cinco días, mes y medio. Por eso el periodo crítico para el nuevo distribuidor son los primeros cuarenta y cinco días. Que a veces le pasa lo que ya les dije de Camilo. Que está, ofrece, ofrece, ofrece y nadie compra nada. Y está desesperadísimo. Y al final ya la gente le empieza a pedir el producto. Y desde ahí crea momentum. ¿Verdad? Momentum significa movimiento. Movimiento. ¿Qué necesitas? Noventa días trabajar sin parar para que tu negocio se ponga en movimiento, empiece a tomar fuerza y cierta velocidad. Como si fuera un carro, ¿no? Un carro que se te descompuso y no quiere jalar. Y entonces tú lo empiezas a empujar. Y haces cuenta que lo vas empujando como que cuesta arriba, ¿no? Y no puedes, y no puedes, y no puedes, y ahí estás, empuja, empuja y ayúdenme y casi no quieres jalar y hasta que finalmente haces que vaya dando las primeras vueltecitas. Hasta que logras ponerlo, ¿qué? En movimiento. Ya que está en movimiento, ahora sí puedes hasta, quizá ir nada más con una mano y ya sigue corriendo. ¿Estoy explicando? Pero el inicio siempre es, ¿qué? Más difícil. Yo siempre explico esto como una bomba de agua. No sé si ustedes las conozcan. ¿Verdad? Que está un tubo como a 20 o 30 metros que tú ves y de arriba ni siquiera se puede ver si hay agua o no. ¿Verdad? Entonces dices, ay, bueno, a ver, vamos a sacar agua ahorita que está haciendo mucho calor. Y empiezas a darle y a darle y no sale nada y le sigues dando y le sigues dando y el agua tiene que ir subiendo por el tubo por presión negativa. Presión negativa. ¿Qué pasa si después de 15 minutos que no sale nada dejas de darle? Otra vez se cae todo. Y ahora, si quieres agua, tienes que volver a qué? A empezar. Entonces, tú le sigues dando y dices, ay, no, estoy sudo y sudo, hijo, yo creo que estoy perdiendo más agua de la que me voy a tomar. Dice tu amigo, síguele, síguele, no le pares, síguele, ahí viene, ahí viene, seguro ahí viene. Dale, dale. Y dices, ay, Dios mío. Y cuando empiezas a ver y ahí vienen, ¿qué? Empiezan a salir unas cuantas gotitas. Tin, tin. ¿Qué tienes que hacer ahí? Darle más duro. Todavía. Tan, tan, tan. Y ahora, ¿sale qué? El primer chorrito. ¿Verdad? Sale el primer chorrito, ahora que tienes que hacer. Son signos de resultados. ¿Qué haces? Si hay agua. Pum, pum, pum. Hasta que se hace un chorro, ¿qué? Grueso. Ahora sí, le puedes ir dando una ya cada cuando que el chorro ya no se corta. ¿Me expliqué? Es lo mismo aquí. Tienes que empezar 90 días sin parar duro y duro y duro y duro y duro y duro. ¿Qué va a pasar al final de los 90 días? Vas a hacer, vas a tener más experiencia en hablar con la gente, te va a dar menos miedo a abordar a la gente, ya vas a saber cuál es el volante que mejor te funciona, vas a saber qué decir cuando la gente te habla por teléfono, todo. Ya estás, ¿qué? Mucho mejor preparado, ¿verdad? Para poder hacer que tu negocio ahora vaya, ¿qué? Mucho más rápido. Eso es lo que tienen que hacer aquí. Primero no desesperarte, aunque al principio pareciera que no tienes resultados, porque cualquiera, ¿cuál es la clave de hacer 90 días sin parar? Se llama, ¿qué? Constancia. No me importa si ustedes son el hombre más débil del mundo o la mujer más débil del mundo. Si ustedes se meten a un gimnasio o se compran simplemente una pesa en tu casa, ¿verdad? ¿Y tú te pones a hacer así con la pesa? Eso sería, así con la pesa. No, porque ya tu mundo estaba así también. ¿Verdad? ¿Qué pasaría los primeros tres días? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estarían los brazos? Todos adoloridos. ¿Y qué dirías? ¿Quién me manda a mí a estar así? Yo nunca he sido atleta. Hijo, ya, párale, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le sigues tres días más tarde? ¿Qué pasaría? ¿Primero sostienes ya mejor la pesa? Y ya no tienes dolor. Y ahora sí ya te empiezas a poner, mira, ¿qué pasaría tres meses más tarde? No importa quién seas. No importa el clima. No importa Fox, ni Cedillo, ni nada. No importa si viene el Papa o no viene. No importa si llueve o no llueve. Tendrías, ¿qué? Más músculo y mejores brazos. Si lo haces, ¿qué? Tres meses sin parar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo va a pasar aquí. Tú te pones a hacerlo, hacerlo, no me importa qué seas, ni qué sepas, ni nada. Tú te pones a hacerlo, en tres meses dando reuniones vas a estar a las qué? Las reuniones, claro. Muchísimo mejor. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé. ¿Qué le hago a la gente? Tienes que aprender. ¿Cómo lo hago? Ponte a hacerlo. Oye, pero lo voy a hacer mal al principio. No me importa. Oye, al principio me va a doler si la gente se para. No me importa. Ponte qué. Hacerlo, porque ese es el secreto del éxito. Ponte a hacerlo, 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 y cuando vuelvo a venir ya eres un experto. ¡Wow! Mira qué bien hablas. ¿Te acuerdas cómo empezaste? Y ese mismo proceso lo puede repetir ¿quién? Cualquiera de ustedes. No me importa. No me importa. ¿Qué edad tiene usted, señora? ¿Qué edad tiene usted? ¿Ella lo puede hacer igual en 90 días? Obviamente. ¿Me estoy explicando? No me importa si tiene 18, 60, o 100. Puede empezar el proceso y hacerlo. ¿Entienden eso? Sí. Dar volantes también cualquiera lo puede hacer. Hasta que ya cuando te vas a tu casa sigues así con la mano, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. ¿Verdad? Dice, no cierres tu tienda. Si la primera semana nadie compra nada, no significa que pues se deba cerrar. Sería una tontería, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo deberías dejarla abierta? Meses. Para poder decir, ok, no funcionó. 10% teoría, 90% práctica. ¿Verdad? La única forma de aprender a vender es que vendiendo. No hay de otra aquí. ¿Verdad? Y no desesperarse. Por ejemplo, yo fui e invertí en la India, dejé allá a dos distribuidores, empezamos a hacer un grupo, me vine yo, ahí viene, ¿qué les pasó? Se les cayó. Me dice Víctor, ¿qué hago? Síguele. ¿Me regreso o me quedo? Síguele. Síguele. Porque ya entendí que él tiene que hacer ¿qué? Su propio liderazgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a pasar como pasa en muchos lugares. Que yo, la gente que se metió la traje yo, pero ya al ver que yo me fui, dijeron, no, pues ya, pues eso es como que no la hacen. Entonces, síguele. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí. Pero yo ya estoy preparado para eso, nos va a tomar tiempo. Vamos a hacer un grupo ahí. No te desesperes. ¿Verdad? Tienes que seguirlo haciendo, seguirlo haciendo, seguirlo haciendo. Ya me avisó, ya hay uno que se hace supervisor. Perfecto. Síguele. Eso es lo que va a venir. Y al otro, este equipo de presidentes vas a llegar. Pero simplemente tienes que, ¿qué? Que seguirle sin parar, sin desesperarte. ¿Entienden eso? Entonces, la única forma de aprender a vender es vendiendo. Es como un niño, ¿cuántas veces debe intentar aprender a caminar? ¿Verdad que tú dices? Si todos los seres humanos caminan, tú eres mi hijo, también tienes que aprender. ¿O no es así? Lo mismo les digo a ustedes. Todos en este negocio han aprendido a hacer este negocio y después de años se han hecho millonarios, todos. Todos los que han seguido trabajando se han hecho millonarios. Unos más rápidos, otros más lentos. Entonces, yo ya tengo 11 años en esto y por tanto ya tengo la experiencia para decirle a ustedes que solamente sí le siguen sin detenerse semana tras semana se van a hacer millonarios todos. Todos. La diferencia es si le paras y haces que el agua se regrese y tienes que pensar de nuevo. Y hay gente que se las pasa así empezando de nuevo todo el tiempo. ¿Verdad? La clave es esta. Imitar y luego practicas. Imitas y practicas. De hecho, así aprendemos todos. ¿Cómo aprende a hablar un niño? Imitando. ¿Verdad? ¿Y después qué? Practicas. Es así. A veces lo hacemos de forma inconsciente. Tú te vas a vivir no sé, a la costa y al lado ya estás hablando ¿cómo quién? Como costeño porque es inconsciente el proceso. ¿Sí o no? Sobre todo si te gusta el lugar te empiezas a tratar de hablar como la gente del lugar. ¿Verdad? A mí siempre siempre noto que de lisa mi mujer ella hablaba pues como dominicana ¿no? Como tú tal se vino a México y ahora vivimos en las lomas ¿no? Ahí viene cómo habla ahora no sé si se la han oído ¿sí? Ajá Digo mira ya cambió ¿verdad? Es así ¿por qué? Porque con todas las señoras con las que se junta ya pues hablan así y yo no sé si lo hizo consciente o de forma inconsciente pero se te va ¿qué? Pegando por eso te conviene juntarte con gente de éxito ¿me explico? Al rato vas a estar hablando como hablan los equipos de presidente como hablan Mark Hughes etcétera etcétera y entonces eso te va a ayudar a tener más éxito ¿verdad? Es imitar y después ¿qué? Practicar Ahora si lo haces de forma consciente va a ser mucho mejor mucho más rápido ¿verdad? Yo una vez vi a Mark Hughes y dije pues sí es cierto mira el dueño de esta copia ya está delgado tú pues aquí hay que estar ¿qué? Pues delgado entonces tienes que imitar eso ¿verdad? Y no tengan problemas en que la gente les diga ay mira qué copión anda imitando a otros no tiene su propia personalidad A mí hay gente que alguna vez me lo dijo le dije sí mira cuando yo tenía mi propia personalidad estaba todo endeudado no tenía casa un carro todo destruido casi me moría de hambre hijo ahora me despersonalicé y mira que me va muy bien entonces prefiero ¿qué? está despersonalizado ¿verdad? Bien una vez que obtienes un cliente tienes que darle instrucciones en detalle y asegurarte que las entendió es mejor dar las instrucciones por escrito dale tus datos y le dejas tu tarjeta para que él te pueda llamar cuando necesite haz que se tomen los productos inmediatamente porque lo más difícil es empezar es decir nada de que no ahorita me voy de vacaciones y después no 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 abre el producto prepara el batido saca las tabletas de wafer full y órale hijo ¿verdad? pide sus datos y lo anotas en tu lista de clientes y ustedes deben llevar una lista de toda la gente a la que le han vendido ¿verdad? así que cuando sale un producto nuevo sabes a quién llamarle ¿verdad? si no le has hecho una encuesta hazla ahora por cierto diciendo eso de productos nuevos yo por ejemplo tengo ahí ante Camachalco mi vecina Marta le vendí el producto cuando todavía no había wafer full cuando me la encontraba ¿verdad? porque a pesar de que somos vecinos en esas casotas ni sabes si está tu vecino a veces saliendo de la casa los dos al mismo tiempo hola ¿cómo vas Marta? bien el producto ay Eduardo la verdad me da un hambre ¿verdad? entonces un día me dice mira ya la verdad no me estoy tomando ok está bien salió el wafer full entonces ¿qué le dije? Marta adivina qué salió la solución para ti ¿qué? algo que te puedes tomar con el batido y ahora sí vas a estar ¿qué? sin hambre y otra vez le volvió a vender ¿qué? pero ahí me queda un poco no, ese ya está echado a perder Marta con el wafer full ¿me estoy explicando? ¿así? entonces sale un nuevo producto tienes la lista de tus clientes ¿y qué? le promueves el nuevo producto ahora salió Colors ¿qué hay que hacer? hombre tú que me dijiste que tenías problemas de alergia que no sé qué no hombre tenemos algo súper hipoalergénico y a venderle otra vez a todos tus clientes ¿me estoy explicando? entonces es importante que lleves ¿qué? tu lista de clientes si no le has hecho una encuesta pues se la haces ahí mismo ¿verdad? anota qué le vendiste porque tú debes llevar como todo negocio tu libreta de registro donde vas anotando cuánto vendiste y cuánto ganaste porque el típico que no sabe que no está en el juego económico le pregunta si cuánto ganaste no sé cuánto vas a ganar este mes quién sabe este año cuánto vas a ganar solo Dios sabe y nunca saben nada es como estar jugando fútbol y decir ¿qué? ¿cuántos goles metiste? no sé ¿cuántos te han metido? tampoco sé ¿me explico? tú tienes que saber si estás ganando o estás perdiendo en el juego ¿entienden eso? tienes que saber siguiente lo anotas en tu hoja de actividades hoja de actividades ¿verdad? no sé si ya se las dieron en el paquete de apartado si no en su paquete de negocio tiene que venir un set de hojitas de actividades ¿verdad? metas de la semana y actividades de la semana para que tú anotes ahí qué hiciste a cuántos les vendiste cuántos productos vendiste cuántos puntos vendiste cuántos paquetes vendiste y así llevas el récord por día luego lo haces por semana y luego hay otras hojas que es para que saques lo de todas las semanas y lo hagas por mes y después puedas ver todos los meses y digas mira en abril me fue bien en mayo como que bajé un poquito ah pero en junio me recuperé ¿me estoy explicando? y luego en la hoja de su seguimiento de la persona anota qué producto le vendiste tú debes tener una tarjeta por cada cliente saber qué producto le vendiste para que no le digas María ¿y cómo te estás untando la 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 mascarilla? dice ¿mascarilla? ¿y las tabletas que me vendiste eran para hacer una mascarilla? ¿por qué le vendiste la mascarilla? le estás preguntando de mascarilla o si le vendiste la mascarilla le dices ¿y cómo te estás preparando la el batido? dice ¿ah era para preparar un batido? yo me lo estoy untando ¿no? típico si no lo anotas ¿cómo te vas a acordar? sobre todo si son muchos clientes ¿verdad? y lo mismo cuando hablas por teléfono con la gente ¿eh? yo lo sé ustedes lo hagan es bueno tener siempre ahí un cuaderno y anotar todo lo que hablaste con esa persona si en la próxima llamada dice mira hablamos de esto 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 y esto otro si no que se te olvida yo aprendí de Jim Rohn que tienes que operar desde el papel no desde la cabeza porque se te olvida ¿qué hablamos? ¿qué fue lo que te pagué? y al rato ya no sabes qué y ahí te puedes meter golazo ¿no? no pues no me pagaste hijo ay no te pagué si ¿no? no y no tienes récord de nada es mejor tener que anotado todo ¿verdad? entonces el que más gana en este negocio no es el que más vende sino que logra que más gente use los productos y tenga resultados eso se logra con seguimiento la parte más importante de este negocio ¿verdad? logra que tus ventas se multipliquen es decir si tú te olvidas de tu cliente él se va a olvidar de ti si tú dejas de buscarlo de llamarle él va a dejar de hacerlo ¿verdad? a tu cliente debes tratarlo como una conquista amorosa o como un ser querido ¿cada cuándo le hablarías? ¿es así? entonces a tu cliente tienes que estar pendiente de él ya les dije el secreto para conquistártelo si tú estás pendiente de él eso son muestras ¿de qué? de amor le hagas el ego oye que bien vas oye que bien te ves wow increíble mira te estás viendo más joven entonces wow ¿a quién le va a comprar el que sigue? pues a ti a ti ¿verdad? el secreto de la riqueza es servicio adecuado a mucha gente un cliente satisfecho siempre regresa y trae más clientes entonces el servicio al cliente es una inversión a tu futuro el dinero te lo ganas hasta que tu cliente obtiene resultados es como si el seguimiento fuera incluido en el precio ¿verdad? y solamente le diste el producto pero no le diste el seguimiento hasta cierto punto te lo transaste ¿no? ¿verdad? el seguimiento va incluido en el precio que él pagó es como este entrenamiento es parte de lo que ustedes tienen que recibir aquí no dárselos es hacer que ustedes pierdan dinero y yo también pierdo dinero lo mismo pasa con tu cliente no le das el seguimiento haces que él no tenga resultados y a ti te va a costar muchísimo más no haberlo hecho ¿entienden eso? si te olvidas de tu cliente él se olvida de ti ya lo dijimos el cliente va a entender cómo tomar el producto realmente hasta que él mismo empiece a tomarlos yo nunca entendí cómo poner el nature mirror que la mascarilla y que luego va no sé qué el de los ojos adivinen hasta cuándo hasta que lo hice por lo menos las primeras tres veces y todavía estaba preguntándole yo a mi mujer oye este es el que va aquí sí perfecto y esta es la que se pone así sí así ya que lo haces tú dos tres veces ahora sí ya se lo puedes explicar a otro ¿verdad? entonces dile a tu cliente que no se quede con ninguna duda por pequeña que sea la mejor forma de hacer seguimientos es por teléfono ¿verdad? digo en vez de que andes visitando a todo el mundo que sale a las ocho de la mañana con su báscula su cinta de medir y órale entonces primera semana haces tres llamadas para ver que las instrucciones que tú le diste la estás siguiendo al pie de la letra segunda semana dos llamadas para ver si ya obtuvo resultados tercera semana una llamada para empezar a pedir referencias oye ¿quién se dio cuenta ya? ya le contaste a fulano ¿verdad? cuarta semana una llamada para ofrecer el negocio o decirle ya se te está acabando el producto quieres que te lleve el próximo o el próximo podría ser con descuento con descuento sí del 25 o del 42 ¿cómo? ¿y por qué con descuento? ah, ahorita te explico y te ofreces qué el negocio ¿verdad? ¿viste a cuántas personas me has mandado? pues fulanita compró y sutanita y todas estas ya están resurtiendo también si el resultado te hubieras ganado tú tan, 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 tan ¿cómo ves? ¿te gustaría el negocio? igual dice que sí uno de cada cuatro clientes dice que sí uno de cada cuatro ¿verdad? entonces ¿qué tienes que hacer tú en tu primera semana de actividades? primero que todo tienes que aprender a conseguir clientes a cada actividad dedícale más o menos una hora ¿verdad? por ejemplo de siete a ocho de la mañana podrían repartir ¿qué? volantes esto es solamente un plan ustedes ya hacen el que más el que más se les acomode ¿verdad? igual dije siete o ocho de la mañana pero hay gente que en realidad puede empezar quizá tres a cuatro de la tarde porque a las dos sale del trabajo de dos a dos y media come y a las tres ya está listo para empezar a qué hacer su negocio ¿verdad? no todos empiezan aquí de tiempo completo pueden empezar de siete a ocho de la mañana dan volantes de ocho a nueve pegas carteles de hecho eso es lo que van a hacer aquí lo que ustedes tienen que hacer es decirle a los a los estudiantes que trabajan aquí sea Pedro a Michelle a este a a Israel a Ángel a cualquiera de ellos dicen mira yo quiero formar parte del grupo de la mañana o de la tarde entonces ellos van a ir como su guía como su maestro hacer estas actividades ¿verdad? ellos van a ir con ustedes a dar volantes a pegar carteles ¿verdad? y luego hacer con ustedes encuestas para que ustedes vean como hacen ellos ¿verdad? y luego de diez a once puedes agarrar tu lista para esa hora quizá ya regresaste aquí a la oficina ¿verdad? traes tu lista y con ellos se ponen siguiendo el guión hablarle a tus conocidos ¿verdad? hay dos tipos de gente en tu lista los que ya sabes que problema tienen y los que no sabes entonces ahí está el guión ya y tú con el guión le empiezas a llamar y él está él está ahí para ver que lo hagas bien algo se te atora le pasas el teléfono a él mientras los demás están viendo como estás aprendiendo tú para que le agarres la onda ¿verdad? de once a cuatro te puedes recibir llamadas de la gente a la que diste volantes a la que este aunque hay gente que a veces inmediatamente está llamando de cinco a seis ese día puedes hacer una cita de tu lista para alguien a quien vas a ir a visitar espérame en tu casa que voy para allá ¿verdad? de siete a ocho ya tienes organizada también quizá una charla de nutrición claro que quizá el primer día todavía no has organizado una charla de nutrición pero estamos hablando en qué podías hacer con todo un día de trabajo ¿verdad? puede ser que lo hagas ya para el miércoles o para el viernes de hecho o al principio vas a ver una que ya de las que tienen ellos programadas para que veas cómo se hace hasta que luego vayas y tú hagas la tuya entonces hay gente que a veces dice mira ya voy a programar una para el sábado pero ¿podría venir alguien a ayudarme para que yo lo haga bien? de nueve a once de la noche a veces hacen los seguimientos porque es la hora que ya regresó la gente a su casa y ya los encuentras ahí ¿verdad? las llamadas entonces podría ser así ¿no? lunes de siete a ocho volantes ocho a nueve carteles diez a once encuestas once a doce lista para vender productos desconocidos de doce a cuatro recibir llamadas de cuatro a seis lista para invitación a la gente que vas a traer a la reunión de negocio HOM quiere decir Herbalife Opportunity Meeting es decir reunión de oportunidad de Herbalife ¿verdad? entonces van a oír ustedes ese nombrecito mucho antes también decíamos mucho la palabra rally cuando oyen ¿y a qué horas es el rally? es lo mismo ¿verdad? entonces de cuatro a seis puede estar invitando gente para la reunión del martes porque siempre tenemos el martes dos reuniones diez de la mañana y cuatro de la tarde y hay un guión también que hay que decirle a la gente para que venga realmente a la reunión les voy a dar un consejo no digan nada fuera de los guiones porque si no se arriesgan a que esto no les funcione van a estar invitando gente que no va a venir y se van a decepcionar simplemente porque no están siguiendo el guión al pie de la letra ¿verdad? si no tienen el guión consíganlo allá en la allá en la otra parte de la oficina seis a ocho de la noche puedes hacer una charla de nutrición y nueve a once los seguimientos como habíamos dicho martes y jueves de siete a ocho de la mañana las volantes ocho a nueve pegas carteles de diez a doce te vienes a la reunión de negocio a ver si tus invitados llegaron o no ¿verdad? si llegaron bueno que entren que oigan a ver si compran su apartado y ya empiezas a hacer tu grupito de una a cuatro te vas a tu casa a recibir llamadas de la gente a la que le diste volantes de cuatro a seis otra vez empiezas a llamar gente para la reunión del jueves ¿verdad? porque es martes y jueves de seis a ocho una charla nutricional ahora si es jueves vas a invitar gente para el sábado a las nueve treinta de la mañana a la reunión de oportunidad y así llenas los días ¿verdad? miércoles y viernes ¿qué haces? volantes, carteles y encuestas en la mañana luego organizas un desayuno nutricional ¿verdad? de seis a ocho una charla de nutrición y de nueve a once seguimientos ya tienes que llénala la semana todos los fines de semana aquí de nueve a doce tenemos el sábado la reunión de oportunidad ¿verdad? ahora si tú ya tomaste el seminario como hoy y no necesitas venirlo a tomar te sales de tu reunión a dar ¿qué? volantes ¿verdad? organizas una fiesta sorpresa o una charla nutricional en la tarde el domingo organizas un desayuno nutricional de once a una empiezas a a llamarle a tus conocidos para traerlos a la próxima reunión del martes sea en la mañana o en la tarde ¿verdad? y de cinco a siete haces otra charla nutricional o visitas a alguien en su domicilio al fin que es domingo día de visita ¿verdad? y ya llenaste ¿qué? la semana de trabajo tu plan entonces va a ser vender lunes miércoles y viernes patrocinar o reclutar distribuidores martes jueves y sábados y este es tu trabajo vender y patrocinar al mismo tiempo ¿me expliqué? ¿cuánto tiempo? todo el tiempo que quieras estar en Herbalife hasta que tengas el éxito que buscas vender y patrocinar al mismo tiempo todas las semanas sepan que todos los fines de semana hacemos ¿qué? este seminario con la gente que vino martes jueves y sábado ¿verdad? si la gente que tú trajiste se registra y se mete al negocio ¿va a quedar con quién? contigo nadie te la va a quitar aquí ¿verdad? ya una vez que tú hayas vendido entre cuatro y seis paquetes lo que más te conviene es hacerte constructor de éxito ¿verdad? ¿qué es eso? esa es la mínima inversión con la máxima ganancia mínima inversión con la máxima ganancia es decir es saltar de una vez al cuarenta y dos por ciento es comprar juntos doce paquetes avanzados es decir el que trae el básico más el termoyetics ese le llamamos avanzado ese tiene noventa y un puntos con cincuenta y cinco doce hacen mil puntos mil noventa y ocho puntos y la clave de constructor de éxito es comprar mil puntos juntos los doce paquetes los vas a comprar al cuarenta y dos por ciento cada paquete te cuesta seiscientos tres cuesta al público novecientos sesenta y cuatro y te ganas trescientos sesenta y uno de cada paquete es invertir siete mil doscientos pesos vendes todo en once mil quinientos y te ganas cuatro mil trescientos pesos ¿verdad? hay gente que lo hace a veces en dos reuniones hay gente que lo vende a veces en la primera semana y se ganó cuatro mil pesitos esa semana ¿verdad? y lo que puedes hacer es comprar los vendes vuelves a comprar los vendes y rápido llegas a mayorista porque para mayorista se necesitan cuatro mil dice no pierdas dinero si tú estás haciendo el trabajo es justo que tú ganes más esto sería lo más justo ¿verdad? es decir vamos a suponer que tú estás comprando al veinticinco por ciento cada paquete al veinticinco te salen setecientos cuarenta y nueve a ti como distribuidor y tu mayorista le salen quinientos treinta y cuatro ¿verdad? cuando tú vendes este paquete al público te ganas doscientos quince y tu mayorista también se gana doscientos quince ¿qué pasaría si tú lo compras al cuarenta y dos? te salen seiscientos tres a ti y quinientos treinta y cuatro a tu mayorista cuando lo vendes al público tú te ganas trescientos sesenta y uno y tu mayorista solamente se gana ¿qué? sesenta y nueve como distribuidor te ganas en diez paquetes dos mil ciento cincuenta y tu mayorista también como constructor de éxito te ganas tres mil seiscientos diez y ese gana seiscientos noventa ¿quién fue el que consiguió el cliente? pues tú ¿quién le está haciendo seguimiento? pues tú ¿qué es lo más justo? que tú ganes más dinero ¿verdad? entonces cada vez que tú vendes un paquete al veinticinco por ciento estás ¿qué? tirando dinero ¿verdad? es decir yo entiendo que el primer día que vas empezando no quieras comprar mil puntos juntos porque todavía no conoces esto pero no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.